No me voy porque sé muy bien que es seguir aquí y voy formando mi destino Busco fuerza, quiero paz, yo me puedo equivocar Busco reglas, quemas, das y desafino Yo soy, yo soy Igual, 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 igual que no Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo quiero luz, quiero cantar No me canso de soñar, despacito recorriendo mi camino Quiero ser, reconocer, dejar a otro ser Al final, como gringo doy lo mismo Yo soy, yo soy, yo soy, igual, igual, igual que no Yo soy, yo soy, yo soy, igual, igual que yo Sabes que es tan bien, suplice, antes de vivir si sos, pero yo soy, igual, igual que no Sabes que es tan bien, suplice, antes de vivir si sos, pero yo soy, soy, yo soy, yo soy, soy, yo soy, soy, yo soy, igual, 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 igual que no Yo soy, yo soy, igual, 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 igual que no Yo soy, igual, 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 igual,